En este video nací muy pobre en Minecraft Yo hoy soy un bebé y estoy viviendo debajo del puente Mi objetivo es hacerme rico Para poder tener mansiones, yates y coches de lujo Solo que ahora no tengo nada de dinero Estoy completamente en bancarrota El dinero aparece allí arriba Por eso necesito estudiar, tener empleo, hacer entregas Y crear negocios para ganar mucho dinero Pero hay un detalle, yo no puedo robar dinero O voy a ser arrestado Déjenme un like y suscríbanse para vender más limonada Cuanto más likes tenga este video, más limonada voy a vender ¿Cómo puedo hacer para...? En este video nací muy pobre en Minecraft Yo aún soy un bebé y estoy viviendo debajo del puente Mi objetivo es hacerme rico Para poder tener mansiones, yates y coches de lujo Solo que ahora no tengo nada de dinero Estoy completamente en bancarrota Mi dinero aparece allí arriba Por eso necesito estudiar, tener empleo, hacer entregas Y crear negocios para ganar mucho dinero Pero hay un detalle, yo no puedo robar dinero O voy a ser arrestado Dejen un like y suscríbanse para vender más limonada Cuanto más likes tenga este video, más limonada voy a vender ¿Cómo puedo hacer para ganar dinero si aún soy un bebé? Estoy todo socio Estoy viviendo debajo del puente La primera cosa que debo hacer es salir de este lugar Tengo una idea para intentar crecer Podemos comer Tengo cero de dinero Entonces creo que si voy a la venta del señor C Él no me querrá vender nada Hay hamburguesas y... ¡Vaya aquí! ¡Eres pobre! ¡Tú no tienes dinero! ¡Ay! ¡Él me ofendió! ¡Dice que no tengo dinero! Pero voy a probarle al señor C que también puedo volverme rico Hay un lugar donde los bebés se quedan en el mapa Es un kinder Voy a ir al kinder a ver si los vesores de allí me dan un baño Estoy muy sucio y muy apestoso ¡Ay! ¡No soporto más este olor! Es este lugar de aquí Vamos a intentar abrir esta trampilla Y caer aquí adentro ¡Oh! ¡Hay varios bebés atos! Y lo peor es que están usando una ropa de cadres ¡Pero qué ropa horrorosa es la que están usando! ¿Qué es eso? Ellos tienen un martillo ¿Este martillo que tomé? ¿Puedo usarlo para atacar animales? ¿O atacarlos a ellos que están usando esta... ¡Cosa horrorosa! ¡Ay! ¡Ellos me están atacando! ¡Ay! ¿Saben qué? Dejen a esos bebés trancados ahí ¿Ellos esperen que sus padres vengan a atacarlos? Y ahora voy a usar el martillo para conseguir comida Porque necesito comer para crecer Entonces encontré varias vacas Que se están en el lugar equivocado Ellos deberían estar en mi cocina O en mi horno Ahora ya tengo muchos bifes Solo debo comer y voy a comenzar a crecer Solo que tengo un problema Mi dinero aún está en cero Necesito crecer ya Y encontrar formas de ganar dinero Estoy con prisa Yo no voy a cocinar estos bifes Voy a comerlos a sí mismo ¡Oh! ¡Un popó! ¡Apareció un popó! Creo que es mi pañal ¡Ya está lleno! ¡Oh no! ¡Estoy haciendo un popó por todos lados! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito cambiarme el pañal! Para que esto deje de suceder ¡Necesito papel! Entonces la primera cosa que debemos hacer Es tomar caña de azúcar Vamos a transformar todo esto en papel Vamos a transformar esta madera en tablas Y ahora haré una mesa de trabajo En la mesa de trabajo vamos a colocar las cañas de azúcar Para hacer papel Con este papel voy a hacer esto de aquí Y voy a obtener un pañal ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Finalmente tengo un pañal! Y ahora voy a colocármela ¡Estoy con pañal! El ribeato ya tiene su pañal ¡Maldición del ligamento! Quiere decir que nunca más me sacaré este pañal ¡No! Voy a comer carne de vaca ¡Para crecer mucho y que se suelte este pañal! ¡Wow! ¡Estoy creciendo! ¡Ahora soy un niño más grande! ¡Y el pañal se me salió! ¡Ja, ja, ja! ¡El pañal ya no me cabe! ¡Tengo una mochila! ¡Para ir a la escuela! ¡Y ahora gané también un yo-yo! ¡Oh! ¡Puedo lanzar el yo-yo! ¡No hay un problema! ¡Aún no tengo dinero! ¡La mejor forma de conseguir dinero es pidiéndole una mesada a mis padres! ¡Sólo que yo no sé dónde están mis padres! ¡Mi casa! ¡Sólo miren esta casa! ¡Es una casa con mi cara! ¡Yo quiero entrar a ella! ¡Uy! ¿Será que aquí vivo? ¿Quién es este? ¡Oh no! ¡Es mi hermano! ¡Sal de aquí, hermano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quiero una mesada! ¿Dónde estás, mamá? ¡Yo no te voy a dar una mesada! ¡Ve directo a la escuela! ¡No me vas a dar una mesada! ¡Estás atrasado! ¡Ve ahora, rápido! ¡Ah, yo necesito ir a la escuela! ¡Allí es mi escuela! ¿Estoy yendo a ella? ¿Con mi mochila? Creo que es del hombre araña. Voy a estudiar bastante porque necesito conseguir dinero. ¡Vamos ya a mi sala! ¡Y a la derecha! ¡Vamos a entrar en ella! ¡Hola, profesora! ¡Vin a estudiar! ¡No estás atrasado! Lo siento, profesora, lo siento. Yo quiero estudiar para conseguir un empleo y ganar dinero. ¡Eres un pobre! ¿Cómo así? ¡Me estás llamando pobre! ¡Sí estoy! ¡Solo porque no tengo diamantes! ¡Pero yo tengo un yo-yo! ¡Mira, qué genial mi yo-yo! Yo-yo, no paga las cuentas. Y ahora toma aquí tu examen. ¡Hora de la prueba! ¿Qué prueba? Olvidé estudiar. Vamos a ver, eh... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos diamantes tú tienes? Pero yo no tengo ni un diamante. Ya dije 500 veces. ¡Ahí voy a responder aquí! ¡Yo tengo cero! ¡Cero, profesora! ¡Cero! ¡Den mi prueba! ¡Horrible, horrible! No tenía que darte clases a ti. ¿Sabes cuál es tu nota, Atos? ¿Cuál es mi nota? Va a ser la misma cantidad de diamantes que tienes. ¡Cero! ¡Ve a conseguir dinero y no vuelvas aquí! ¡Me voy de aquí! ¿Saben una cosa? Voy a quitarme esta mochila de la espalda. ¡Y voy a tomar una poción de crecimiento! ¡Ahora estoy mucho más grande! ¡Estoy de mi tamaño normal! ¡Solo que ya no tan flaco! ¡También ya no soy un niño para estudiar en esta escuela! ¡Pero igual no tienes dinero todavía! ¡Estás pobre! Sí, pero yo tengo una idea. Voy a salir de esta escuela y voy a ser un vendedor de limonadas. Es lo que hay, ¿no, amigos? Necesito ir a los árboles a recolectar algunos limones. Ahora preparé un piso blanco aquí, que es donde voy a colocar mi venta de limonadas. ¿Preparé mi tienda de limonadas? Y solo debo esperar que mis clientes lleguen. ¡Mira, me están de limonadas! ¡Tío, tío, yo quiero una limonada! ¡Hola! ¡Sea bienvenido! Usted está en la venta de limonadas de Atos. ¿Tú quieres una limonada? ¡Entonces vaga un real! ¡Aquí tienes un real! ¡Dame una limonada! ¡Vaya, estoy emocionado! ¡Acabo de ganar mi primer real! ¡Ten aquí su limonada! ¡Muchas gracias por vendir a mi puesto de limonada! ¡Gracias, tío! ¡Voy a contarle a mis amigos! ¡La venta de limonadas fue un éxito! ¡Y comencé a ganar mucho dinero! ¡Hay muchos clientes viniendo! ¡Todo el mundo quiere limonada! ¡Llegó un punto que los aldeanos comenzaron a formar filas para comprar mi limonada! ¡Mi dinero solo está subiendo! ¡Puedo anotar su pedido, señor! ¡Ay, no! ¡Ato se está ganando mucho dinero! ¡Voy a atacar a Atos y yo vale todo su dinero! ¡Tomen, aldeanos! ¡Tomen! ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Y rompen están! ¡Y tome el dinero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vuelve aquí, Naru! ¡¿A dónde fuiste?! ¡Naru! ¡Ah, pero él me las pagará! ¡Esto no se quedará así! ¡Voy a tener mi dinero de vuelta! ¡Entonces ahora debo crear un plan para robar a Naru! ¡Pero hay carteles por todo el servidor diciendo! ¡Si tú robas, te irás preso! ¡Sólo si me atrapas! ¡Tengo una idea! ¡Primero debo conseguir una máscara de ladrón! ¡Voy a usar una ropa que nadie nunca me reconocerá! ¡Hecho! ¡Ya estoy vestido! ¡Ay, no, no! ¡Mis fuegos aún se ven aquí al lado! ¡Pero yo tengo un arma que va a asustar! ¡Necesito buscar ahora a Naru! ¡¿A dónde es que fue con mi dinero?! ¡Naru fue hasta una caverna para esconderse! ¡Para quedarse con todo mi dinero! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Yo tomé todo el dinero de Atos! ¡Fue por aquí a esta caverna donde Naru vi! ¡Él debe estar en algún lugar! ¡Voy a robarle las cosas ahora! ¡Bien! ¡Él está allí! ¡Sólo que cuando me acerque a él, voy a hacer una voz interente! ¡Naru! ¡Naru! ¿Quién eres tú? ¡Ay, no! ¡Es un ladrón! ¡Es un ladrón! ¡Dame todo! ¡Dame todo el dinero que tienes! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma el dinero! ¡Dame! ¡Dame todo el dinero! ¡Esto es un asalto! ¡Te pasé todo mi dinero! ¡Espera! ¡Esa es humano! ¡No! ¡Tú eres Atos! ¡No! ¡No! ¡Devuélveme! ¡Devuélveme! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Yo! ¡Yo soy! ¡Yo soy un ladrón parecido! ¡Tengo! ¡Tengo el dinero! ¡Tú no me atraparás! ¡Voy a escapar! ¡Ay, él está muy lejos! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Vas a ver! ¡Eh, hola policía! ¡Atos tomó mi dinero! ¡Ay, ya no paré de correr hasta ahora y conseguí escapar de él! ¡Yo tenía una casa preparada aquí en medio del bosque! ¡Donde me voy a esconder! ¡Y ahora voy a sacarme esta ropa de evadido antes de que me descubra! ¡¿Qué sonido es ese? ¡Sirenas enfrente de mi casa! ¿Qué es esto? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Oh, no! ¡No estás preso por el robo de Nauru! ¡Y fuiste atrapado infragante con la ropa usada en el asalto! ¡No! ¡Eso es mentira! ¿Quién le dijo eso? ¡No es mentira! ¡No estás vestido como un asaltante! ¡Inclusive acabas de perder todo tu dinero! ¡Vamos a la comisaría! ¡Ay, es verdad! ¡No conseguí sacarme la ropa a tiempo! ¡Y ahora el policía me esposó! ¡Yo perdí todo mi dinero! ¡Me sacó todo lo que tenía! ¡Yo fui llevado hasta una prisión de seguridad máxima! ¡En el medio del océano y suelo de Berro! ¿Para dónde me estás llevando? ¡Vamos a la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Ay, qué lugar es este! ¡Vaya, qué extraño! ¡Entra aquí! ¡Entra aquí a esta hacienda! ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡Él me cerró aquí adentro! ¡Claro! ¡Tú estás preso! ¿Y sabes qué? Voy a poner una red roca aquí para taparte una vez por todas. ¡Tú estás loco! ¿Cómo voy a escapar de aquí ahora? ¡Esta prisión está llena de barrotes! ¡Necesito encontrar una forma de escapar de aquí! ¡Solo que estoy esposado! ¡Hey, tú, novato! ¿Quién me está hablando? ¿Es el eyector? Eh, sí, más o menos. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Acércate! ¡Quiero darte un regalo! ¡Un obsequio! ¡Voy a oprimirte! ¡Es un pico! ¡Tal vez pueda usar este pico para escapar! ¡Vamos a intentarlo! ¡Voy a romper aquí! ¡Voy a escapar! ¡Ay, hay bedrock! ¡Tal vez por este lado! ¡No! ¡También hay bedrock! ¡Salió mal! ¡No conseguí escapar! ¡Pero peor de todo! ¡Mi dinero está en cero! ¡Yo pensaba en pagarle a alguien para sacarme de aquí! ¡Entonces es acá donde me llamaron! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy tu abogado! ¿Abogado? Siéntate ahí, por favor. Pero yo no tengo nada de dinero. Ah, pero vas a tener. Y cuando lo tengas, vas a pagarme. ¡Es una deuda! ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí, señor abogado? Voy a transferirte a una cárcel de seguridad mínima. Y para salir de allí, vas a tener que trabajar como limpiador de basura. ¿Limpiador de basura? ¡Está bien! ¡Acepto! Para salir de la prisión, lo acepto. Yo creo que él me salvó. ¿Por qué fui transferido a la prisión? Mi seguridad menor. Mi dinero aún está en cero. Y mi inventario está completamente vacío. Pero la prisión me dio una oportunidad. Yo puedo salir a la calle limpiando toda la basura que encuentre. Y así voy a ganar dinero. Debo limpiar todos los popós que estén por el suelo. Yo tengo que limpiar la aldea. Por cada popó que limpie del suelo, ganaré 10 dólares. Estoy limpiando el popó de esta aldea. Está quedando bien limpia. Solo miren mi cartera. ¡Ya tengo 200 dólares! Vaya, eso está valiendo mucho la pena. Yo nunca gané tanto dinero así en la vida. Hay un aldeano muy sucio. Está dejando toda la playa inmunda. Miren esto. Así nunca voy a conseguir dejar la aldea limpia. ¡Limpiar este popó del suelo! ¡Pelo todo, lípialo todo! Está todo sucio. Disculpa de este aldeano. Es un puerco. La arena de la playa quedó tan sucia, pero tan sucia. Que no puedo limpiarlo con mi escoba. Deberé encontrar otra solución. Y eso se llama TNT. Voy a llenarlo todo de TNT. Y voy a explotar la arena de la playa. ¡Corre, corre de esta playa! ¡Bien! Luego de un buen tiempo trabajando como limpiador de basura, finalmente conseguí salir de la prisión. Ahora tengo mil dólares en mi cartera. Ahora que conseguí un poco de dinero, quiero trabajar hasta tener una casa. Nuestro objetivo es ser multimillonario. Quedarnos muy ricos. Hay un aldeano aquí enfrente. ¿Voy a hablar con él? Estoy triste porque mis zapatos están sucios. Yo no tengo nada de comida. ¿Será que él me ayuda a cambio de comida y un poco de dinero? Yo voy a ayudarle. Voy a limpiar su zapato. Y listo. Ya estamos limpiando los zapatos del aldeano. Solo miren cómo está quedando más bonito. Por este servicio solo voy a cobrar 30 panes y 5 mil de dinero. También me gustaría una cabina de 4 mil dólares. ¡Muchas gracias, aldeano! ¡Muchas gracias! ¡Funcionó, amigos! ¡Funcionó! Miren aquí al lado. Me dio 9 mil dólares. Y también gané 32 panes. Es más de lo que había pedido. ¡Le gustó mucho mi servicio! ¡Su zapato quedó totalmente limpio! Y ahora con estos 10 mil dólares puedo comprar mi primera casa. Solo que aún no es una casa de multimillonario. Es una casa simple de madera que está al borde del río. Voy a comprarla porque nunca tuve una casa. Será mi primera casa. Y estoy muy feliz. ¡Oh, no, pero no de nuevo! ¡Estoy sin dinero de nuevo! ¡Lo gasté todo comprando esta casa! Solo sobraron algunas monedas que guardé en mi alcancía. Voy a dejarlo aquí. Ahora necesito conseguir otro trabajo. Otra profesión para ganar más dinero. Voy a ser entregador de comida iPhone. Yo tengo esta moto y atrás de ella hay una caja. Donde llevo comida a las personas que tienen hambre. Las personas hacen el pedido por celular y yo las entrego. Miren, hay un aldeano pidiendo comida. Él será nuestro primer cliente. Por cada entrega voy a ganar mil dólares. Estoy llegando a la aldea y hay más pedidos de aldeanos apareciendo en mi celular. Vamos a lanzar el paquete aquí primero. Bien. Y ahora en este de aquí. En este de aquí también. ¡Wow! Ya tengo tres mil dólares. En esta casa de aquí también hicieron pedido. Vamos a lanzarle el paquete. Para este de aquí. Llegó la evaluación de iPhone. Dicen que soy un óptimo entregador. Pero ahora llegó un pedido de un lugar distante. Es del desierto. Alguien pidió comida. Alguien pidió comida. Creo que fue este de aquí. Hola, señor. Llega su paquete. Creo que no está muy bien. Señor, despierte. Llegó su pedido. ¡Ah! ¡Se le abrió el pecho! Él tenía tanta hambre que su barriga se abrió en mi frente. Miren su lengua. Todo eso es hambre. Tengo mucha prisa. Hay más personas pidiéndome pedidos. La próxima está en el puesto avanzado de los Pillagers. Pero yo necesito ganar más dinero. Necesito hacer más entregas. ¿Dónde están? Pillagers, ¿dónde están? Es ese de aquí. Hola. ¿Usted no me atacará? ¿No me atacará? Perfecto. Entonces, ten aquí tu pedido. Fue él el que hizo el pedido. Miren cómo tiene hambre. Ahora tú necesitas pagar. ¡Págame ahora! Él no quiere pagar. Tú necesitas pagar. ¿Pero qué? Me apunta con su ballesta. ¡Ay! Él me está disparando. ¡Vamos a escapar de aquí! Acabo de ser estafado como entregador de comida. Hasta tuve un cliente que me pidió que le entregue un pedido en el Nether. ¡Ah! Está caliente este lugar. Está muy caliente. Mi moto ya tiene la temperatura al máximo. Más que esto, mi moto ya no aguantará. El cliente del Nether vive en una especie de castillo. Debe ser muy rico. Solo miren el tamaño de su casa. Este lugar donde estoy es la entrada. Y dijeron que el cliente dispara bolas de fuego. ¿Por qué le haría unas cosas de esas? ¡Hola! ¿Cómo están? Vine a entregarles su pedido de comida. ¿Y entonces? ¿Le gustó? Fue un buen servicio. Hagan una evaluación. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eso es bueno o malo para mí? Es malo porque me estoy quemando. Hay un Guess. ¿Será que quiere hacer algún pedido? ¡Guest! ¿Puedo anotar tu pedido? ¡Ay, estoy recibiendo daño! ¡Oye, Guess! No entendí en verdad. ¿Quieres una pizza de pollo? ¡Ay! El Blaze me dio. Fue un día de trabajo muy difícil. Acabé de volver a casa y ya conseguí bastante dinero. Y apareció un libro dentro de mi casa. Vamos a ver lo que dice en este libro. Restaurante. ¡Estamos contratando! Mañana buscaré un nuevo empleo. Porque esta de ser entregador es... Es muy difícil. Es muy peligroso. Sí, a partir de mañana trabajaré en un restaurante. Ya no seré entregador. Voy a dormir. Ten una buena noche. Finalmente conseguí dormir. Es un nuevo día. Voy a desayunar. Porque aún hay mucho dinero para ganar allí afuera. El restaurante no está muy lejos. Creo que ya es hora de ponerme mi traje. Me transformé en un natos mesero. ¿Puedo anotar tu pedido? Estoy enfrente del restaurante. Es Panda Express. Uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Ahora está vacío. No hay nadie en él. Pero verán que cuando llegue la hora del almuerzo se llenará. ¡Qué extraño! No hay nadie trabajando aquí. Hay un catálogo de cosas que se venden aquí. Hay nuggets, hamburguesas, Coca-Cola, papa frita. Un cartel que dice contratado. Salario, 200 mil por día. Vaya, voy a aumentar mucho mi dinero si trabajo aquí. Pero qué extraño. ¿Por qué el cartel ya dice contratado? Fue tan fácil así. Yo creí que iba a hacer una entrevista de empleo. ¿Será que ya puedo comenzar? ¿Dónde están los clientes? El primer cliente acabó de entrar al restaurante. Es una llama. Puedo anotar tu pedido, llama. Dígame. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quién tiene algún pedido? ¡Ay! ¡Ella me atacó! Es un cliente un poco difícil. Voy a dejar para que otro mesero lo atienda. Llego una mesa de aldeanos aquí. Puedo anotar sus pedidos. Yo quiero un patrón. Todo bien. ¿Has sido anotado? ¿Una hamburguesa? Yo no quiero nada. Este restaurante es malo. ¿Tú me hiciste venir aquí? Creo que ellos están discutiendo. ¿No les gusta mucho el restaurante? Vamos a preparar la hamburguesa de ese aldeano. Aquí. ¿Esta es la hamburguesa? Voy a llevársela al aldeano. Tenga buen provecho, señor. Tenga su hamburguesa y puede comerla. Solo que la hamburguesa del aldeano se convirtió en una hamburguesa gigante. Y comenzó a matar a mis clientes. ¿Qué sonido es ese? Hay una hamburguesa gigante atacando a mis clientes. Sal, hamburguesa gigante. Sal de mi establecimiento. Ay, creo que usé algún ingrediente incorrecto. Y no con defecto esta hamburguesa. Por eso que el salario es tan bueno. Nadie quiere trabajar en este restaurante de locos. Cosa de locos este restaurante. Toma hamburguesa. Ataca la hamburguesa. Ay, 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 ay. Corre y vuélvase aquí. Vuelve para aquí. Encerré aquí en esta sala. Necesito encontrar unos cuchillos de la cocina. Debe haber alguna cosa por aquí en los hornos. En algún lugar. Encontré una espada. Es una espada de dinero. Y ya hace 22,125 de daño. ¿Dónde está la hamburguesa? Está acabando con mi último cliente. Pero se llevará un espadazo. Toma hamburguesa. Dividí en varios pedazos. Vuelve aquí carne. Vuelve aquí carne. Lo conseguí. Lo maté. Debemos atender ahora a nuestro próximo cliente. Alguien dijo pizza. Ay, ay, hay un pillager aquí atrás. Tiene mucha hambre. No paran de atacarme. Él me mató. Necesito volver al restaurante para entregar el pedido de ese pillager. Al final necesito completar mi día de trabajo. Necesito ganar dinero. Él pidió una pizza. Entonces debemos hacerle la mejor pizza del mundo. Debo tomar los ingredientes. Pero un momento. ¿Dónde está el pillager? Él se marchó. Yo no pude atender el pedido del cliente. Y ahora tengo una pizza ambulante en mi establecimiento. Voy a usar la espada de dinero para sacarla de aquí. No, sal pizza gigante. Y ahora volaron. Volaron los ingredientes. Todo parecía normal. Hasta que apareció un hot dog gigante. Suerte que ya estoy casi recibiendo mi salario. Porque ya no aguanto. Voy a atacar a este hot dog. Para salir de aquí. Sal hot dog. Sal de mi restaurante. Yo gané mi salario del día. Y ahora me voy de este lugar. Yo me despido. Voy a volver a la ciudad y buscar un empleo en la ciudad. La ciudad es un lugar que tiene muchos edificios. Y muchos edificios están siendo construidos también. Ahora iré a la nueva región de la ciudad. Está siendo construida. Este es el lugar de obra. Y ellos están buscando albañiles. Ellos pagarán 500 mil por día. Voy a hacer un albañil genial. Ya tengo el martillo en la mano. Y un pico. Un pico de dinero. Pero antes necesito reparar la grúa. Que tiene unos defectos. Vamos a repararlo. Y vamos a comenzar a preparar los cimientos del edificio que se ha construido. Pero amigos. Tengo una idea. No necesitamos construir este edificio bloque por bloque. Puedo usar construcciones listas. Y así tendremos el mayor edificio de todos aquí ya hecho. Nadie sabe de esto aún. Voy a ser promovido y seré muy rico. Usar construcciones listas es muy fácil. Solo debo escribir. Barra barra skin low tower. Que es edificio en inglés. Y cargo. Y ahora voy a pegarlo. Espero que caiga en el lugar correcto. No, 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 no. Cayó en el lugar equivocado. Creo que destruí mi escuela sin querer. Vamos a pegarlo de nuevo. Y vean. El edificio apareció. Está en el lugar correcto. Había una casa al lado. Pero ella desapareció. Fue devorada por el edificio. Y miren ahora cuánto dinero está cayendo en mi cuenta. Vaya, estoy ganando mucho dinero. Yo tengo dinero de diamantes viniendo. Soy tan inteligente que voy a cambiar de profesión. No trabajaré más aquí en la obra. Hay un lugar que quiere contratar. Es un lugar para quien entiende de dinero. Sí, estoy hablando del banco. Soy el banquero más nuevo de la ciudad. Y ahora trabajo de smoke. En mi escritorio. Las personas harán filas y filas para tener una consultoría conmigo. Voy a hacer que tú ganes dinero. Solo debes colocar el dinero en nuestro banco. Y haré que todo ese dinero sea invertido en la bolsa de valores. Miren aquí cómo está aumentando la valorización. Hice una propaganda tan buena de mi banco que hay una fila gigantesca de aldeanos. Cada uno de ellos vinieron a depositar lo que ganaron con las ventas de zanahorias, papas, trigo y remolachas en el banco. Voy a invertirlo todo y los haré a todos muy ricos. Solo miren cómo ya está subiendo mi barra de dinero. Y ahora voy a hacer una jugada arriesgada. Voy a lanzar todo este dinero a la bolsa. Está cayendo, está cayendo. Y ahora voy a comprarlo en baja. Y fue a la alta. ¡Wow! Multipliqué el dinero. Ahora estoy con 5 millones. Debería tomar todo este dinero que tengo y depositarlo en los baúles de los aldeanos. Porque son sus cuentas bancarias. Pero yo tengo una idea mejor. Voy a tomar todo este dinero para mí. Eso sí, voy a escapar por aquí detrás del banco que los aldeanos están allí enfrente. Ellos pueden quedarse medio irritados y lo descubren. ¡Yo estoy saliendo de aquí! A partir de ahora ya no soy un banquero. ¡Ahora soy un millonario! Ya soy el dueño de este edificio grande de aquí. Fui yo quien lo construyó. Ahora también la casa que tengo ya no me sirve. Voy a comprar una mansión de diamantes. Ella cuesta 2 millones. Pero ahora ya nada de eso importa. Porque ya hice mis inversiones. Y ahora ya no tengo solo 5 millones. ¡Tengo 15 millones! 2 millones los gasté en esta casa. Entonces solo me sobró 13 millones. Todo aquí es de diamantes, mi pico de dinero, mi espada de dinero. Esta casa es muy bonita. Vamos a tomar nuestro coche super deportivo del garage. Y tenemos a una mujer bonita aquí al lado. Necesito ir hasta el océano. Porque allí compraré un yate. Y llevaré a esta mujer bonita a pasear conmigo. Primero pasaré acelerando con mi super coche en las calles de la ciudad. Y pensar que un día fui pobre en esta ciudad. ¡Ahora soy rico! Y allí está él. Mi mayor sueño de consumo. ¡El yate! Sí, quiero comprar mucho un yate de estos. Voy a dejar mi coche estacionado aquí. Voy a ir nadando. Y ya me aparece para comprarlo. ¡Él cuesta 8 millones! Es muy caro. Pero yo lo quiero. ¡Nadie tiene uno de estos! Y ahora soy el dueño de un yate. Puedo hacer muchas fiestas aquí encima. ¡Puedo hasta tener un helicóptero! ¡Vaya, estoy muy feliz por venir a un yate! ¡Aquí es la sala de control y voy a contratar a un capitán! ¡Esos mídense, aldeanos! ¡Ellos me encontraron! ¡Ellos me encontraron! ¡No, ellos están muy enojados conmigo! ¡Cambiaron todo mi yate por TNTs! ¡Quita, quita la TNT! ¡Está explotando todo! ¡Los aldeanos lo descubrieron! ¡Eso es todo! ¡Dejen un like y suscríbanse! ¡Adiós!